Buenas tardes, el honor es mío de estar acá, en este espacio tan interesante y tan lindo y tan productivo de la ciudad. Y me siento en casa, lo cual les agradezco mucho y también les agradezco estar acá. No sé con qué expectativa estarán. Mi idea es que podamos salir de acá con más preguntas que respuestas. Así que no tengo muchas respuestas, pero sí tengo un montón de preguntas para compartir y para sumar las que ustedes tengan también. En fin, me voy a tomar el atrevimiento de empezar contándoles un chiste. Digo que me tomo el atrevimiento porque no soy especialmente chistera ni humorista, soy bastante discapacitada para el humor, pero aún así les voy a contar un chiste y además se los voy a contar en sevillano. Yo hace 12 años que vivo acá, pero soy española de nacimiento de Sevilla y se los voy a contar en sevillano porque si no me va a hacer resultar artificial siendo que es en sevillano como lo conocí, como me lo contaron y como yo lo conté un montón de veces. Dice así, oye, ¿tú cómo te llamas? Yo, Marcanme. ¿Y qué eres, extranjera? No, subnormal. Bien, este, ¿les gustó? Vamos de vuelta, vamos de vuelta. Sí, es verdad, en sevillano cuesta. ¿Tú cómo te llamas? Yo, Marcanme. ¿Y qué eres, extranjera? No, subnormal. 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 Me parece un chiste interesante, en primer lugar, porque es irreverente. Vamos a hablar de discapacidades, pero también de literatura. Una literatura que no sea irreverente, que siga los cánones de lo políticamente correcto, de lo consensuado como adecuado, como ordenado, es una literatura muerta, estéril, sin chicha, sin capacidad de producir disfrute, reflexión crítica, placer, coqueteo con lo prohibido, con eso que no debe ser dicho, con eso que no debe ser leído, y que por eso lo leemos, porque si debiera ser leído, ¿para qué lo vamos a leer? Entonces, bueno, otra de las cosas que me interesan del chiste es que es muy adolescente, que tiene un nombre muy adolescente, ¿no? De hecho, me he reído muchísimo con este chiste a lo largo de toda mi adolescencia. Es un chiste clásico, chiste de amigos. Ustedes tendrán sus propios chistes irreverentes con sus amigos. Y ojalá los tengan, ¿no? Porque la irreverencia también va construyendo una forma de, bueno, de levantarse contra el supuesto deber ser, que nos encorseta en una sola manera de comprender cómo tendría que ser el mundo, ¿no? Pero bueno, justamente, como vamos a hablar de literatura infantil, un chiste juvenil, un chiste adolescente, me parecía oportuno. Pero vamos entonces al contenido. La primera cuestión acá sería, ¿esta chica, cómo se llama? María del Carmen. Claro. María del Carmen, María del Carmen, ¿no? Pero acá tendríamos la primera pregunta o el primer nudo. Porque ella no dice eso. Ella no dice eso. Ella dice, María del Carmen. O bueno, si quieren, María del Carmen. Ella dice que se llama María del Carmen. Sin embargo, nosotros diríamos que se llama María del Carmen. ¿Por qué? ¿Por qué nosotros decimos que ella se llama de una manera distinta a como ella dice llamarse? Es como ella se llama o como los demás la llaman o la llamamos. Porque es curioso como inmediatamente hacemos el ejercicio de traducción. Traducimos a lo normal algo que consideramos que está mal, que es incorrecto. Sin embargo, esa es la manera que ella tiene de decir cómo se llama y decir su nombre. Por lo tanto, ella ya está apresada por la incorrección de su propio nombre. Por la traducción que enseguida hacemos de cómo ella dice llamarse. Desde el vamos está siendo domesticada por nuestra propia manera de nombrarla. Por nuestra propia manera de pensar que eso que ella dice como su nombre no es su nombre. Por nuestro no creerla. No tomarla como veraz. Como verdadera. Me dio chota la palabra verdadera. Como algo que debería ser interpretado al pie de la letra, puesto que ella es así como dice llamarse. Hay un poema de Alejandra Pizarnik que estaba muy preocupada por en qué sentido el lenguaje permite nombrar el mundo y en qué sentido es imposible decir lo que uno quiere decir. Por lo tanto, al final el lenguaje atrapa y pesa y habría como que sacudirse el lenguaje para realmente poder expresarse. Hay un poema muy chiquito de Alejandra que dice Alejandra, Alejandra, debajo estoy yo, Alejandra. En este caso, el nombre coincide el de arriba con el de abajo. A ella la llaman Alejandra, pero ella no es eso que la llaman. Ella es algo que ella nombra de sí misma. Pero para nombrar ese algo de sí misma no tiene otra palabra que no sea la misma que la nombra. Que es la propia palabra Alejandra, ¿no? Entonces Alejandra, Alejandra, debajo de eso que dicen que soy, estoy yo. ¿Y quién soy yo? Alejandra, Alejandra, en este caso, esta chica no parece tener este problema, tiene otros, muchos, la mayoría relacionados con la sociedad. No con, ni con su nombre, ni con su capacidad de responder a las preguntas que se le formulan, por ejemplo, ¿no? Porque a ver, se le hacen dos preguntas y las dos las contesta leyendo perfectamente aquello que se le pregunta, ¿no? Primero se le pregunta, ¿cómo te llamas? Y ella contesta. Pero acá la segunda parte del chiste, que es, ¿qué es lo que interpreta su interlocutor de esa respuesta que ella da? Y entonces le dice, ¿qué eres, extranjera? Claro, la operación que está haciendo ahí. ¿Por qué vos no podrías pronunciar bien tu propio nombre, ese bien que ya hemos dicho que es el que yo determino que es el nombre bien pronunciado, ¿no? El que el otro, el interlocutor determina eso. ¿Por qué no podrías pronunciar bien tu propio nombre? Debe ser extranjera este término. Lo extranjero, lo que viene de afuera, lo que no me es propio, lo que viene de otro lugar, de otro país, de otra dimensión, lo que no pertenece a mi mundo, a mi manera de nombrar el mundo, a mi cultura, lo extranjero. ¿Qué eres, extranjera? Y ella, que es lo más hermoso, y es la razón por la que más me gusta este chiste, en lugar de molestarse, en lugar de no entender qué es aquello que se le pregunta, enseguida entiende que se la denomina extranjera y responde y desarma el malentendido posible que se pudiera haber construido a partir de la confusión sobre su nombre. Y entonces dice, no, subnormal. Subnormal. Es increíble porque en realidad lo que resulta chistoso del asunto es que ella se autodenomine y se nombre a sí misma como subnormal. O sea, no entenderíamos que una característica de la subnormalidad fuera a autodenominarse subnormal. ¿No? Lo subnormal es algo que viene de afuera, que otro dice sobre vos. Alguien dice sobre vos, vos sos subnormal. Que vos te, esto es lo paradójico, te autodenomines subnormal, inmediatamente te saca de la subnormalidad. Porque en realidad nuestra querida Mary Carmen nunca hace nada en este chiste que la haga subnormal, que la haga parecer subnormal. Responde a sus dos preguntas, dice su nombre, contesta al malentendido y se autodenomina subnormal a sí misma. De manera que al sacarla eso de la subnormalidad, hay algo que pasa acá que yo creo que al final, si nos reímos, nos terminamos riendo con Mike Carmen y no de. Digo, porque reírse de alguien es ante el desconocimiento de ese alguien. Nos reímos de alguien cuando presuponemos que nosotros entendemos algo que si alguien no entiende, que nosotros sabemos algo que si alguien no sabe. Pero acá, esta chica nos desarmó. Se está llamando subnormal, ella. ¿No? Entonces, esto de que el término venga de adentro, que desarme el propio sentido de la palabra, también es interesante porque nos va a centrar en qué sería lo normal. Porque si no es normal que ella se llame subnormal, pero eso tampoco la hace subnormal, ¿qué es? Bueno, es alguien rarísimo, pero por eso es súper interesante, ¿no? Digo, un lugar más interesante desde el que abordar a Mike Carmen y a otro montón de gente que va a desfilar por acá. Pero la podemos colocar como centro o como primer personaje literario del seminario, siendo que además esto sería literatura oral, sería literatura popular, y Mike Carmen no existe, es un personaje de ficción. Entonces, bueno, es el primer personaje de ficción. Un personaje subnormal. ¿Qué es esto de la norma y de lo normal? Al parecer, lo normal tiene como dos grandes acepciones, como dos grandes bolsas brutas y gigantes donde se meten cosas, ¿no? Una es lo habitual, lo mayoritario, lo que más pasa, lo que sucede de manera acostumbrada, lo que es normal porque es lo acostumbrado, porque es lo que suele ocurrir. Como alguien suele comportarse, como alguien, un cuerpo normal, que sería un cuerpo normal, desde esta acepción, quiero decir. Es decir, un cuerpo que cumple los cánones de la mayoría de los cuerpos. Habrá que ver si esos cánones existen, pero en fin. En principio, eso sería lo normal desde esa acepción. La otra sería lo que no está enfermo. Sería una idea de normalidad relacionada con lo medicinal, en sus múltiples, o con los científicos, si quieren, ¿no? Relacionada con la salud. Lo normal es lo saludable. Lo normal se opondría a lo enfermo. ¿A qué se opondría en realidad? Digo, sí a lo enfermo. Uno está normal, supuestamente, cuando está sano. Si tiene gripe, no está normal, está enfermo. Bueno, pero el término al que oponer normal no es fácil de encontrar. De encontrar, no es normal decir encontrar. Bueno, ¿a qué se opone? Porque se opone a dos, ¿no? Se opone a subnormal, pero también se opone a otro término muy Foucaultiano, Foucault, acá también nos va a acompañar todo el tiempo, que es anormal. Si no se es normal, se puede ser subnormal, porque supranormal no se suele decir, ¿no? No, no es un término habitual, digo, para la gente que tiene un coeficiente de estos altos y estas cosas de la ciencia. No, está subnormal por debajo de lo normal y está anormal que, dice Foucault, que generalmente lo anormal se tiró más hacia el lado de la locura. Cuando alguien no tiene un comportamiento correcto, esperable y, por lo tanto, sano. Bueno, y cuando alguien no se deja, tenemos lo normal y de lo normal vamos, le sacamos la L, que de ahí está, ahí viene, ¿no? De lo normal tenemos la norma. Cuando alguien no cumple la norma, no se deja normalizar, no se deja normativizar, no se adapta a la normativa de lo normal. Entonces, es anormal. Esto, por lo tanto, implica siempre una búsqueda de la normalización de los seres humanos, ¿no? Pero la cuestión es, ¿para qué? ¿Para qué se querría normalizar? A ver, son dos cuestiones. Por un lado, ¿por qué presuponer que lo normal es lo sano? ¿Por qué presuponer que el punto de partida, no el punto de partida, sino el estado normal, es la salud? Si la salud es lo propio, ahí está, como que la salud fuera lo propio y la enfermedad fuera lo impropio. La enfermedad, entonces, sería algo que viene de afuera. La manera de luchar contra ese algo es preservarse de lo que viene de afuera. Lo que viene de afuera es lo común, lo que está entre los cuerpos, lo que nos hace relacionarnos entre los seres humanos. O sea, lo que quiero decir, no lo digo yo, acá estoy siguiendo a Espósito, en dos libros preciosos de Roberto Espósito, que son Inmunitas y Comunitas, Inmunidad y Comunidad, donde Espósito lo que plantea es que esta propuesta medicinal de la sociedad contemporánea implica que lo que viene de afuera es peligroso. O sea, que las relaciones entre las personas, que relacionarnos con los demás es peligroso, porque de ahí es de donde viene la enfermedad. Si yo estoy bien, o sea, si no es porque viene otro que me contagió, yo estaría bien, no tendría gripe, no tendría VIH. Entonces, este modelo de salud hace que no haya contagio entre seres humanos. Y también esto produce un miedo de no ser contagiado por los anormales. Que los anormales no nos contagien su anormalidad. Por lo tanto, bueno, por lo tanto ya saben, ¿no? Todos los dispositivos de encierro y de separación que se han producido a lo largo de la historia de multitud de maneras y que, bueno, tienen mucho en Foucault si les interesa y quieren estudiarlo, ¿no? Lo tienen en los anormales, justamente, los anormales es un seminario muy bonito que da Foucault, no sé si bonito es la palabra, pero un seminario que da Foucault en el 75, en el Collège de France, que, bueno, es un lugar re como este, re como la Faculibre, en verdad. Es un lugar donde los profes van y hablan de lo que están investigando, de lo que les interesa en ese momento y, bueno, Foucault hizo varios y en un momento determinado cuando a él le estaba interesando muy fuertemente la locura y los dispositivos de expulsión de la vida diaria de las sociedades, entonces, digo, el curso sobre los anormales, ¿no? Pero después también tiene sus tres tomos de historia y de la locura en la época clásica y también ese libro monumental sobre las políticas de encierro y las políticas de vigilancia que es vigilar y castigar. Digo, si les interesa todo esto. ¿Por dónde estábamos? Por lo de las dos posibilidades de anormal y por una oposición que a mí me interesaría establecer, en este caso estoy con Deleuze, esto es una mucha filosofía contemporánea, ¿no? Desde la que estaría tratando de abordar esto, que es la diferencia entre lo anormal y lo anómalo. Acá entramos en el título del seminario, ¿no? Deleuze dice que lo anormal se opondría a lo anómalo porque lo anormal implica un valor que no se cumple, a o sub, peor, hay algo que no se cumple, implica por lo tanto una falta, pone en falta. Lo anómalo es un término meramente descriptivo que se opone a lo liso, se opone a lo llano, a lo trillado, a lo conocido, a lo sabido, a lo recto. Entonces, la literatura siempre es anómala, no puede ser otra cosa que anómala, por lo que estábamos diciendo antes. En este caso, yo puse el término anómalo y también el término ruta y con ruta podemos volver a Mike Carmen y con esta cosa que pensó su interlocutor de que fuera extranjera, porque la ruta, digo, hoy en día con el turismo como que se ha desprestigiado o trivializado la ruta, entonces hay rutas para todo y hasta un colectivo sigue una ruta, pero en principio la ruta es como algo exótico, una ruta desconocida, la ruta de Indias, no seguiría uno una ruta del trabajo a su casa. Entonces, bueno, este territorio de la anomalía es un territorio que no puede ser otra cosa que exótico, que extraño, que desconocido, ¿por qué? Porque porque si no lo fuese, porque si no lo fuese no estaríamos hablando de esto, porque si fuese algo normal, justamente, si fuese algo que está completamente instalado en la cotidianeidad y que simplemente fuese una característica de los seres humanos, si cualquier característica de los seres humanos se tratase con la misma naturalidad y fuese lo mismo ser gordo, ser negra, ser trans, ser ciego, ser down, entonces no tendríamos una ruta de lo anómalo. Bueno, teníamos las rutas de lo anómalo y acá estaría la segunda parte del título que sería que sería lo de discapacidades. Todo esto, digamos, todos estos pequeños conceptos son como para que después podamos pensar las diferentes obras literarias de las que vamos a hablar a partir de esto, a partir de todos ellos, ¿no? Pero el término discapacidad estamos en algo parecido como lo de anormalidad. También implica un disvalor, algo que no se tiene, una falta, algo que la gente tiene y la otra gente que hasta cierto punto es gente, no tanto, no tiene. ¿Y qué es ese algo que no se tiene? Una capacidad. ¿Una capacidad para qué? ¿Para ser qué? ¿Capaz de qué? Una capacidad productiva. Es un término que apareció con el capitalismo y en eso está casi todo el mundo de acuerdo, es una capacidad que está pensada desde lo productivo. Hay una discapacidad para producir en el mercado de producción a la altura o al nivel de otra gente que no tiene esa discapacidad. Que no es, o sea, que sí es capaz, que sí es capaz de producir. La otra posibilidad esto sería desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista medicinal, el punto de vista de la medicina, la discapacidad implica de nuevo, ya sea una enfermedad, ya sea un trastorno, una deficiencia que coloca a la persona en un lugar de diferencia y de inferioridad, no con respecto a lo sano. Por lo tanto, es una persona que debería ser rehabilitada. Entonces, hay procesos de rehabilitación de la persona que tiene una discapacidad para que vuelva, para que se pueda integrar al mundo de la gente que produce y todas esas cosas. Y se pueda buscar la vida. En el caso de que no se pueda rehabilitar, y ahí hay que buscar un problema, ahí es como, de nuevo, posibilidad de buscarle un lugar donde moleste lo menos posible, y donde o bien le cueste la menor plata posible al Estado, o bien le cueste una plata interesante como para hacer publicidad de la plata que se gasta en ese colectivo. Hay otro término, ah, bueno, porque ni hablar, acá en Argentina se utiliza mucho el término discapacidad, en España el término que se suele usar es el término minusvalía, bueno, que vale menos, vale menos para que estamos en la misma, que vale menos para laburar, vale menos para laburar, no valía. Después está capacidad, o sea, ah, este me encanta, necesidades especiales, necesidades especiales. En esto de las necesidades me quería detener un poco y recomendarles a una autora contemporánea que se llama, de Buenos Aires, que se llama Silvina Peirano, no sé si la leyeron, bueno, Silvina Peirano pone el dedo en la llaga, por supuesto, también gran Foucaultiana, pero de la relación entre las discapacidades y la sexualidad. Entonces, entre otras muchas cosas, son seres privados de sexualidad, entre otras muchas cosas, dice que se ha atendido a lo largo de la historia a las supuestas necesidades cuando lo que somos fundamentalmente somos sujetos de deseo, lo que fundamentalmente tenemos son deseos, no necesidades. Entonces, se les ha expropiado, se ha hablado por ellos, recuerden como nosotros corregimos a Mike Camden, hablamos, se habla por ellos en nombre de ellos se dice que tienen determinadas necesidades pero nunca tienen deseos. Yo acá, después vamos a entrar más, ya después vamos a pensar en un montón de cosas relacionadas con los cuentos y con los personajes con discapacidades en los cuentos, pero acá les quiero poner un ejemplo que es muy obvio que es el de los enanitos de Blancanieve. Los enanitos de Blancanieve tienen necesidades, ¿no es cierto? Porque, bueno, laburan un montón, tienen la casa siempre echa un asco, y, bueno, necesitan necesitan trabajar, necesitan tener la casa limpia, ahora lo que no tienen es deseo. Porque son, bueno, no hay ninguna alusión a algo relacionado con el deseo, o sea, a ninguno de los siete le gusta Blancanieve. Son un montón. Digo, no es por ponerlo ya en un lugar agresivo. El hecho de que le gusten, por supuesto, no querría decir que la quisiera abusar o algo así, pero que ninguno la mira con deseo. O sea, no desean. Los enanos están para personajes de cuento y para películas porno. Pero las películas porno son inspiradores del deseo de otro, pero ellos no son sujetos deseantes por lo general. Tampoco soy una experta en películas porno sobre enanos. Pero me da a mí la sensación y por lo poco que conozco que el morbo, si el enano, enana, es quien desea, se va. Que la idea es que sean fetiches morbosos objetos de deseo de otro. Me parece a mí. O, bueno, de otro que mira. A lo mejor como cogen dos enanos. Pero la cuestión es la mirada boayerística de quien mira. Entonces, bueno, eso, necesidades especiales. El término que hoy en día se está empezando a usar desde el foro de, que me encanta la palabra, que también pueden buscar mucha información en internet, de libertad, un juego de palabras entre diversidad y libertad, de libertad y vida independiente, es el término diversidad funcional. El término diversidad funcional, lo que, para hablar de toda esta gente es rara, el término diversidad funcional implica que se realizan las mismas funciones de una manera distinta a la media, o sea, es un término que no es negativo y no es rehabilitador. Es decir, la media se desplaza a patas, tiene patas, y alguien va con ruedas. Bueno, misma función, forma distinta de desempeñar la función, pero eso no hace que esa función esté peor hecha. el otro día me decía un chico hablando, no, porque no sé qué chica está atada a una silla de ruedas, ¿no? O sea, la silla de ruedas es como un lugar que ata, digo, entonces las piernas no atan, ¿por qué? ¿por qué ata más la silla de ruedas? Es como nos han construido, ¿no? Digo, a mí también, ¿por qué ata? Porque también podrían habernos construido desde buenas una manera distinta de caminar, de ir a los lugares, con la silla de ruedas, listo, chau. Ahí está la cuestión de la dependencia. Una de las razones por las que se ha considerado a determinados colectivos como personas con discapacidad, como discapacitados, es porque dependen de los demás para hacer muchas cosas. Lo que dice Silvina Peirano y todo el modelo de diversidad funcional es que todos somos interdependientes. La independencia, vivimos en comunidad, o sea, la independencia por suerte es imposible, inviable. Primero, dependemos de los afectos, si no dependiésemos de sentirnos queridos, bueno, deseados, más vale que, no sé, que nos tirásemos por una ventana, no tendría sentido la vida, ¿no? Pero después, en lo concreto, en el desenvolvimiento de lo concreto, podemos contar todos la cantidad de personas de las que hemos dependido a lo largo del día de hoy. No sé, del chofer de un colectivo, de la persona que te atiende en una tienda, del administrativo que te arregla un trámite, o sea, hay ciertas dependencias que se consideran más normales que otras porque el mundo está pensado para que esas dependencias se entiendan como buenas, o como algo que no es una tara, no es una rareza. quiero decir, también depender del chofer pero ya depender de un intérprete para que te traduzcan a lengua de signos lo que alguien está diciendo ya no. Pero no es que eso te haga más dependiente, es una forma de dependencia diferente. Todo esto dice el modelo de diversidad funcional. Por lo tanto, lo que hace que una persona tenga diversidad funcional no es la característica corporal o anatómica en sí, sino es la discriminación. Lo que marca que alguien pertenezca al colectivo o a un colectivo de diversidad funcional es la discriminación por su manera de realizar determinadas funciones de manera distinta. Entonces, por ejemplo, alguien con una enfermedad, antes nombramos el VIH, alguien con una enfermedad, con un virus como el VIH, es, tiene o no tiene diversidad funcional. Y bueno, el foro de vida independiente responde, depende si se lo discrimina o no. Depende de si la sociedad considera que eso lo hace menos capaz de realizar determinadas funciones o no. Si eso supuestamente lo hace menos capaz para el sexo, por ejemplo, porque hay que tener demasiado unos cuidados, unas cosas, entonces, y si eso genera una discriminación, entonces sí entraría al colectivo de diversidad funcional. dice este modelo, yo no utilicé el modelo de diversidad funcional porque, o sea, no puse diversidades funcionales en la literatura infantil y juvenil porque me pareció muy correcto. Me encanta el término de diversidad funcional, es el modelo en el que creo, al que escribo, por supuesto, pero cuando la cosa se pone tan correcta en términos de literatura, aparece como cierta buena conciencia que es la que viene a joder la fiesta, digamos, en la literatura en general y en la literatura infantil y juvenil en particular. En la literatura infantil y juvenil no hay muy buenas noticias, hay, hay buenas noticias, pero no hay muy buenas noticias sobre el tratamiento de las discapacidades a lo largo de la historia. Por eso, yo elegí esto de discapacidades en la literatura infantil y juvenil porque intenté hacer un juego de palabras no solo en cómo se han reflejado, sino en cuántas discapacidades se han tenido a la hora de trabajar las discapacidades, a la hora de escribir sobre gente con diversidad funcional, a la hora de trabajar con niños con diversidad funcional, etcétera. Bien, esto sería un poco las cuestiones terminológicas y una cosa interesante dentro de cómo se ha pensado a la gente con discapacidad a lo largo de la historia y que vamos a ver cómo se refleja todo el tiempo en la literatura, también lo tenemos en los anormales de Foucault y él dice que se los ha pensado de tres maneras, como monstruos como monstruos que un monstruo es como algo que no te cabe en la razón de la coherencia, no es coherente con los modelos corporales que no resultarían escandalosos, no sé, siameses, hermafroditas, el corpado de Notre Dame, seres deformes. Después está el incorregible, el incorregible es el que se intenta corregir, al monstruo no se lo puede corregir porque es que ya es monstruoso, el incorregible es el que está en esa alga línea entre, bueno, entre hay que rehabilitarlo pero tampoco se lo puede rehabilitar tanto porque total es down o total retrasado, pero bueno, amo a rehabilitarlo, un proceso de rehabilitación de hacerlo vivir en comunidad de la manera esperable, correcta, que moleste lo menos posible la sociedad como decíamos, ¿no? Entonces, bueno, ese es el incorregible al cual todo el tiempo se intenta corregir. Y después está el onanista que, bueno, es el que se masturba básicamente, la manera de alejar a las personas de la masturbación no ha sido, no se ha relacionado con la sexualidad, se ha relacionado con la enfermedad a lo largo de la historia, como no te masturbe porque te va a quedar tonto. no sé si ustedes, yo he llegado a esos discursos, creo que cada vez son menos, pero yo los he escuchado, digamos, de chica, o que alguien está medio bobo porque se hace mucha paja, es esto de la relación entre la enfermedad y la masturbación. Después tenemos entonces el incorregible, el monstruo, vamos a ver esto, el modelo del onanista, no, porque como vamos a ver literatura infantil no hay mucho onanista por ahí dando vuelta o por lo menos desenmascaradamente. Pero incorregibles y monstruos, sí, incorregibles y monstruos hay por todos lados. Pero también está el relato del héroe, esto ya es fuera de Foucault, yo les había puesto todos los héroes son patitos feos, les había dicho, ¿no? Hay un relato social del heroísmo en relación a la discapacidad como una una fábula, como una fábula como si el ¿se escucha? ¿sí, no? Sí, como si la persona con discapacidad fuera un personaje de fábula que viene a demostrar hacerte valorar lo que tenés. Porque si determinada persona faltándole una pierna pudo correr una maratón, vos, boluda, que tenés las dos, te vas a cansar que tenés que ir todos los días al laburo caminando, ¿no? Es eso. Esto es como el ejemplo, el personaje de fábula que pese a pese a los problemitas que tienen logra sortearlos, ahí está, la cuestión heroica, ¿no? La vida, la vida para una persona con discapacidad es un desafío continuo, un súper desafío, es alguien, siempre estoy hablando de esta construcción social, ¿no? Es alguien que todo el tiempo está enfrentando la adversidad, entonces es como un oleaje de adversidades a su alrededor que tiene que luchar, entonces es un héroe, es un héroe. Pese a lo que le tocó en suerte, por algo se lo dio Dios también, ¿no? Como para... todo esto es así, es así como se escucha, ¿no? Dios escribe derecho, no sé de quién es esa frase, ¿eh? ¿La conocen? Dios escribe derecho, ahí está, ¿no? Dios escribe derecho en renglones torcidos, ¿no? Claro, entonces, bueno, es como, está torcido, pero vos vas a luchar por enderezarte. Igual, el hecho de que se enderecen no importa, lo que importa es qué relato arroja eso a el resto de la sociedad, a la gente normal, entonces eso, el tema es cómo convertir eso en una fábula de la superación de la adversidad que supuestamente otra persona menos capacitada que vos consiguió y que te ayuda a seguir luchando en la vida, que la vida siga teniendo sentido, a no quejarte de las cosas que te pasan, porque, mirá, hay un montón de gente que no tiene lo que vos tenés, anda a saber que lo que vos tenés, ahí tiene una vida de mierda, pero esa gente no tiene lo que vos tenés y entonces consiguió, pese a todo, consigue sobrevivir y hasta trabajar y hasta ser amada, etcétera, 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 ¿no? esto pasa a pesar de, a mí me gusta llamarlo el estigma, el estigma, que es como algo que decían los clásicos, el estigma es como algo que se te ve en el cuerpo, entonces, el estigma del PCA, no, del a pesar de y del gracias a, del a pesar de que es, no sé, el sordo, ciego, down, lo que quieran, no me sé muchas etiquetas, yo tampoco, ¿cómo se dice una persona que no camina? Tullido, me encanta el término tullido, hay una revolución de los tullidos que empezó, ¿eh? Sí, es genial, hay una revolución de los tullidos que me parece que se llama así, que empezó en Alemania, que tiene que ver un poco, no en clave de chiste, pero, o sea, en clave de chiste la revolución de los tullidos sería acción mutante, ¿vieron acción mutante? Deales de la Iglesia, ¿no? Es como los tullidos exhibiendo, exhibiendo su tullidez, o sea, no escondiéndola, sino colocándose como sujetos de deseo, volvemos a lo de antes, a la posibilidad de expresar, de expresarse como gente rara, de manifestarse, de exhibirse como gente rara que no se adapta a los discursos que tratan de moderarlos, situarlos, tranquilizarlos, etcétera, ¿no? Sí, tullido puede ser, vamos a quedarnos con el término de tullido para la gente que no camina. ¿Qué estamos diciendo? Ah, sí, está, el a pesar de ser tullido, ciego, sordo, down, etcétera. El que no camina también es el inválido. Claro, inválido es genial, sí, inválido es como definitivo, ¿no? O sea, el caminar vendría a ser como el mayor de los, de las valideces, ¿no? Porque si no caminas y sos inválido, es como que no vales directamente para nada porque no caminas, ¿no? Paralítico está, ¿no? Esa no sé, ah, paralítico es que tenés una parálisis, sí, eso dependerá de la razón por la que alguien no camine, ¿no? Claro, si alguien tiene una parálisis en las piernas, entonces es paralítico, pero si alguien, no sé, no tiene piernas, entonces no, no sé, no tengo mucha idea. ¿Y parapléjico? ¿Qué será? Es un diagnóstico médico, ¿no? Bueno, ni la menor idea, pero la cuestión es eso, es, sería a pesar de, y también está la otra que es el gracias a, gracias a, uy, el gracias a lo vamos a ver todo el tiempo en los textos, el gracias a es una persona que esto lo tienen en un libro contemporáneo que se llama Óyeme con los ojos, una persona sorda, un chico sordo, pinta estupendamente, claro, porque como él se vuelca en el mundo de la imagen, como no tiene otra cosa mejor que hacer, digamos, como, como música no puede escuchar, ¿no? no puede conversar, entonces lo puede hacer es observar el mundo, entonces lo que hace es pintar, y pinta muy bien, mucho mejor de la media, gracias a que es sordo, ¿bien? Entonces, el a pesar de y el gracias a, por todos lados. No me acuerdo bien a lo que iba con esto, pero volvemos un momento a los tuyidos, y a qué posibilidades tiene, o sea, ¿qué hacer con todo esto? ¿Qué hacer con la rareza? ¿Qué hacer con la anomalía? ¿Qué hacer con la diferencia? Lo que se ha dicho mucho en el socialismo, pero en muchos gobiernos es que, bueno, todos somos diferentes, eso también es un mecanismo de normalización, todos somos diferentes y eso hace que todos seamos iguales, lo que pasa que, claro, todos somos diferentes, pero hay cierta igualación que beneficia más a unos que a otros, ¿no? En fin, creemos en la vida, pero vale más la vida de los cigotos que la vida de mujeres que se van a un aborto clandestino, digo, siempre la igualación y estas cosas de la buena conciencia van para un lado, no van para todos los lados. Yo les quería poner un video de una manera de responder al intento de normalización. En este caso, bueno, estamos desarmando todo el término de discapacidad, ¿no? Hasta el punto de que no se sepa bien ya en... Por eso decía que la idea es más la pregunta que la respuesta, qué cosa sea o... Pero el ejemplo que les quería poner es de una poeta trans que por ahí la conocen, que es Susy Shock. ¿La conocen? Bueno, Susy Shock tiene... ¿Está Patricia por ahí para donde va a poner el video? Dale. Sí, pero les digo cuál y qué versión porque hay varias y hay una en la que está en vivo que tiene como mucho más polenta. Es Reivindico... Miren esto, ¿no? Reivindico mi derecho a ser un monstruo. Y la que a mí me gusta es de un tal Cautrino, el que la sube, digamos, el video, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con la revolución de los tuyidos, con la exhibición en primer plano de la diferencia, con la no naturalización. Durante mucho tiempo nos habló de la naturalización, de la naturalización de la diferencia. Ahora se habla más de la disidencia, de decidir contra la norma, como forma de resistencia a la norma. Bueno. la chamama, mejor. Porque Dios, viste, no existe, pero para cagarte la parece que aparece. Yo, yo, pobre mortal, equidistante de todo, yo, DNI 20.000 millones, 50.000 millones, yo, DIE appealing, que después fui, vieja alumna de esta escuela de los suplicios, Amazona de mi deseo, perra en celo de mi sueño rojo, yo, reivindico mi derecho a ser un monstruo, Ni varón, ni mujer, ni XXI, ni H2O. Yo, monstruo de mi deseo, carne de cada una de mis pinceladas, lienzo azul de mi cuerpo, pintora de mi andar, no quiero más títulos que encajar, no quiero más cargos ni casilleros, ni el nombre justo que me reserve ninguna ciencia. Yo, mariposa ajena a la modernidad, a la posmodernidad, a la normalidad, oblicua, silvestre, disca, artesanal, poeta de la barbarie, con el humus de mi cantar, con el arcoíris de mi cantar y con mi aleteo, reivindico mi derecho a ser un monstruo y que otros sean lo normal. El Vaticano normal, el credo en Dios y la Virgísima normal, los pastores, los rebaños de lo normal, el honorable congreso de las leyes de lo normal, el viejo Larus de lo normal. Yo solo llevo las prendas de mis cerillas, el rostro de mi mirar, el tacto de lo escuchado y el gesto avispa de besar, y tendré una teta obscena de la luna más perra en mi cintura y el pene erecto de las guarritas alondras y siete lunares, setenta y siete lunares, ¿qué digo? setecientos setenta y siete lunares de mi endiablada señal de crear mi bella monstruosidad, mi ejercicio de inventora, de ramera de las torcasas, mi ser yo, mi ser yo, entre tanto parecido, entre tanto domesticado, entre tanto metido de los pelos en algo, otro nuevo título que cargar, baño de damas o caballeros, nuevos rincones para inventar, yo transpirada, mojada, nauseabunda, germen de la aurora encantada, de la que no pide más permiso y está rabiosa de luces mayas, luces épicas, luces parias, menstruales, marlenes, dianas, sacayanas, sin biblias, sin tablas, sin geografías, sin nada, solo mi derecho vital a ser un monstruo o como me llame, o como me salga, como me pueda el deseo y las fucking ganas, mi derecho a explorarme, a reinventarme, a ser de mi mutar, mi noble ejercicio, veranearme, otoñarme, invernarme, las hormonas, las ideas, las cachas, toda el alma. Amén. Bueno, acá es un poco bastante resumen de lo que estuvimos diciendo. Y aparecen muchos términos, aparece el término domesticación, bueno, vieron, normalización, y después los ejemplos simbólicos de todo eso, la Biblia, la enciclopedia Larus, el ADN, el DNI, las normalizaciones. Esto de reivindicar la monstruosidad como derecho, la monstruosidad, en principio, vendría a significar a lo largo de la historia, mostrar algo que debería permanecer escondido, algo que debería estar oculto, sacar afuera algo que debería estar oculto. Monstruo, en latín significa muestro, entonces, yo muestro. Yo, en lugar de ocultar, muestro. Ego, monstruo. También viene, hay un cruce ahí con el verbo moneo, que es el término advierto, aconsejo. Advierto en el sentido de, alecciono qué es lo que te puede pasar a vos, digamos. Aconsejo lo que no se debe hacer, lo que no se debe mostrar. A ver, lo monstruoso ha sido, durante muchas generaciones, que una chica se levante del pupitre y deje un cerco de sangre en la silla o lo tenga en el pantalón. Eso es monstruoso. Monstruoso, porque la sangre de la menstruación debe permanecer oculta, no debe exhibirse, no debe ponerse en primer plano. Hay cosas que deben estar adentro, no deben mostrarse los órganos sexuales, la piel, el propio cuerpo, la sangre, la transpiración. Por poner ejemplos sencillos, el sentinela, hay un artículo de Alonso Miranda, hermoso en internet, que se llama Monstruos, que dice que el desodorante es el sentinela de la civilización. El que cuida de que la civilización no sea asilvestre, asilvestrada, dice Susi, no se desparrame, no se desubique, no sea monstruosa, entonces, el desodorante. Si algo debe estar en un lugar, no debe irse, debe estar en la, sigo en el artículo de Alonso Miranda, debe estar en la ciudad subterránea, debe estar por debajo, no debe salir a la superficie, no debe ir a la ciudad celeste. A mí me gusta para esto pensar el ejemplo de Quincón. Todo bien con Quincón en la isla. Ahora, sacarlo de la isla, llevarlo a Nueva York, claro, el monstruo fuera de su isla, ya chao, ya es peligrosísimo. Es peligrosísimo, de hecho, bueno, se escapa y pisa un montón de gente. En este caso, por ejemplo, Quincón sí es un sujeto de deseo, pero, por supuesto, jamás podría ser deseado. Digo, hablando de esto, de que hay una relación con el no deseo, entre el no deseo de la... No sé, en los anormales, sí hay una relación con el deseo. Bueno, los anormales por lo menos desean. Nunca les dan bola, nunca son deseados. Digamos, la bella y la bestia, porque el tipo se convierte en príncipe. La rana, también del príncipe, el príncipe rana, ¿no? También porque se convierte en príncipe, pero en tanto rana no puede ser deseada. Pero sí puede desear. Ahora, la gente con discapacidades, ya está más complicado que sean sujetos de deseo. ¿A qué venía esto de lo de...? Ah, sí, de lo de los monstruos, claro. Es poner, entonces, el deseo de lo eso, de lo no domesticado, ponerlo en primer plano y por lo tanto no permitir que te desotren. Vamos a la idea de desotrar, de desotramiento. Eso, la idea de desotrar y desotramiento está en la gran parte de la obra de Derrida. Están de la gramatología, pero bueno, es un concepto de quién es el otro y qué hace que el otro sea el otro y cómo me comporto éticamente con el otro. Son preguntas bastante claves en la filosofía de Derrida. Lo que dice Derrida y lo que está acá, me parece, en el texto de Susy, en el poema de Susy, es que en el momento que yo traduzco al otro, digamos, discapacitado, que en esa estamos, a mi lenguaje, en el momento que yo lo incorporo a mi mundo, a la enciclopedia Larousse de lo normal, al Vaticano de lo normal, lo desotro. Les saco su carácter de otro. Les expropio justamente aquello que lo constituye en relación conmigo. lo bueno, eso, al domesticarlo, lo expropio, su propia intimidad, por decirlo de alguna forma. Por eso a mí particularmente no me gusta mucho el término inclusión. Igual no importa que me guste o no me guste, lo que importa es que lo pensemos. el término inclusión que últimamente está muy en boga, se dice todo el tiempo esto de la inclusión, de algo que es inclusivo, con mucha buena fe, no digo que no, pero incluir, incluir, presupone un poder, un yo decido incluirte a vos. O sea que presupongo que vos no estabas incluido antes y que soy yo el que te estoy incluyendo. Cuando también podríamos pensar que en realidad si se trata de estar incluidos, estamos todos incluidos en el mundo desde que nacimos. Bueno, ahora tendría que decir desde que nos consiguieron. Pero bueno, estamos... Es que hay que tomarse la chiste también. Tal vez si no... en fin, estamos todos incluidos en el mundo desde el vamos, quiero decir. Pero no, hay una cuestión con incluir, que es como que es una forma de desotrar, ¿no? Es una forma de... Yo al incluirte te saco de ese lugar en el que estabas que era un lugar para mí incómodo, que tenía que ver con lo desconocido, con lo que no sé manejar, con aquello con lo que no me sé relacionar bien. Como no soporto eso, como mi sociedad no tolera esa... Mi comportamiento social no tolera esa... Esa duda, esa posibilidad de que... Del peligro, esa experiencia de... De lo que me descoloca, de la incertidumbre. Entonces, te incluyo. Te incluyo en mi concepción de las cosas y en mi construcción de la cultura. ¿No? Yo les ponía un ejemplo que a mí me ha pasado muy a menudo en el... En el programa del curso les planteaba esta pregunta que es la pregunta de si los ciegos ven con las manos. A mí me han dicho muchas veces eso, ¿no? Porque vos ves con las manos. Algunas veces me lo han preguntado, otras veces me lo han planteado como una certeza. Como un descubrimiento que además se les ocurrió a ellos, ¿no? Claro, los ciegos ven con las manos. Esto es una forma de desotramiento. Es el mejor ejemplo que se me ocurrió. Porque es... yo no acepto lo desconocido que hay en vos y entonces rápidamente lo incorporo a mi manera, a mi mundo, que es el mundo de lo que corresponde, el mundo como Dios manda, digamos. Si vos no ves con los ojos, entonces está clarísimo que con alguna parte del cuerpo tenés que ver. Porque, o sea, obvio, si yo te incluyo, no te acepto como otra. Vos tenés que ver con alguna... Ves con las manos. Claro. Ves con las manos. Entonces, la respuesta sería a ver, no. No. Yo con las manos toco. Pero, pero entonces, ¿cómo... ¿cómo va a ser? No entra, no entra en el sistema la posibilidad de que como no de aceptar el no entender cómo es no ver. Esa frustración que genera el no poder entender cómo es no ver hasta el punto de que de por sí esté planteado desde el no. a mí particularmente, por ejemplo, me encantaría encontrar otro término que no implique una negación. Porque no es la negación de otra, es otra manera. Volvemos a la diversidad funcional. Es otra manera de percibir sensorialmente la... ¿Implica un no? No. No sé. Hay un cuento que está acá en el corpus que está en la bibliografía que no sé si ya les pasaron los chicos pero yo les preparé una bibliografía que está separada tienen cuentos y tienen novelas. Esto es un cuento de H.G. Wells digamos uno de los creadores de la ciencia ficción. Autor de El Hombre Invisible La Máquina del Tiempo Bueno, este cuento es El País de los Ciegos Voy cerrando Mirá son No Tenemos un ratón bastante grande ¿Eh? Vamos bien Entonces si quieren quieren que les cuento este hagamos un pequeño break Son las nueve ¿No? ¿O son las diez? ¿Eh? Bueno Les cuento y hasta hacemos un descansito si quieren de cinco minutos y ahí después seguimos una hora más El cuento del País de los Ciegos de H.G. Wells implica ¿Alguien lo leyó? Es un personaje que en un momento determinado por determinadas circunstancias azarosas se cae por una montaña básicamente cae viene a caer en un país donde todo el mundo es ciego ¿No? Entonces este personaje dice ah bueno listo en el País de los Ciegos el tuerto es el rey pero lo que no tiene en cuenta es la norma que hay algo muy poderoso que es la norma entonces para los ciegos él no es normal es más entienden que ver es una discapacidad está desatento no tiene no se conoce tan bien porque él tropieza ellos se saben el camino perfectamente entonces no tropiezan nunca ellos trabajan o sea viven de noche que está más fresquito y duermen de día entonces él no se puede adaptar a eso es un discapacitado digamos porque de parte tiene unas cosas unos órganos que se mueven en los ojos es más tiene algo que él dice que son ojos lo que son es en defecto eso entonces lo quieren someter a una operación y se los quieren extirpar ¿no? claro porque porque ellos también quieren incluirlo para incluirlo tienen que tienen que perder esos esos órganos incómodos y molestos que tiene ahí bueno no les cuento el final pero pero bueno es una forma de desotramiento que lo que es interesante en el caso de Huelles es que lo plantea al revés porque de lo que él está hablando es de es de la norma por ahí en algún punto también es verdad que al principio del siglo XX en algún punto se le escapa un poco la posibilidad de que la visión de este personaje sea la visión correcta pero un poco no más quiero decir por ejemplo en el país de los ciegos la constitución del cielo el cielo está hecho de un musgo blandito me encanta sobre nuestras cabezas allá a lo lejos lo que hay es un musgo blandito y suave entonces claro hay como algo se le desliza a Huelles de claro es porque no ven que hay otra cosa pero evidentemente esa otra cosa puede ser tranquilamente un efecto de la visión o sea esa otra cosa está ahí precisamente como efecto de la visión bueno ¿les parece que descasemos cinco minutos y volvemos? ah el de el país de los ciegos no lo tenés de la bibliografía lo tenés de la bibliografía pero es la parte menos interesante simplemente es interesante porque es el final pero me parece más interesante el planteo de de quien marca lo no correcto quien marca lo no correcto no necesariamente es la mayoría en este caso del país de los ciegos sí pero recuerden que la mujer ha sido considerada una anomalía de la especie durante gran parte de la historia de la humanidad siendo que era mayoría pero es como la anormalidad de la especie la digamos la especie correcta la parte correcta de la especie que son los varones y después esos seres histéricos histriónicos más frágiles más débiles más bonitos hechos para ser contemplados y para procrear bueno son una anomalía una anomalía de la especie flecos que me quedaron por ejemplo y también enganchando con Susy y con el tema del derecho a ser un monstruo en la diversidad funcional me parece interesante subrayar que el lema el eslogan digamos del modelo de diversidad funcional es nada sobre nosotros sin nosotros es esto de no dejar que nos desotren no dejar que nos incluyan que sea alguien que hace poder entonces decide sobre cómo nosotros tendríamos que vivir que nadie intervenga en cuál es la manera que consideramos más adecuada de vivir la vida nadie nos superproteja ni nos ni hable por sobre nuestro deseo y convierta nuestro deseo en amputación del deseo y en necesidad y esté cuidando de nuestras necesidades y por lo tanto impidiendo que podamos construirnos como sujetos de deseo bueno eso sería nada sobre nosotros sin nosotros dos películas que les quería recomendar ahora me dieron ganas de recomendar una tercera en el descanso una es hijos de un dios menor que en argentina tiene otro nombre ya no me acuerdo del nombre que tiene en argentina bueno en fin buscan hijos de un dios menor que en realidad en inglés es así y si no la vieron es una película del 86 la protagonista la coprotagonista es una actriz sorda que hizo un papel alucinante y se ganó el Oscar a mejor actriz es Marley con dos G Madeline ella y es una película de un profesor que cuya cuya función digamos a lo que él se dedica es a enseñar a hablar hablar con lenguaje articulado y sonoro a las personas sordas enseñar a leer los labios para que puedan comunicarse y no dependan de que la gente que lo rodee conozca el lenguaje de signo entonces fue una escuela tipo encantador progre y la escuela la que va medio que también va por ahí digo porque ese tipo de películas suelen ir por ese lado alguien que se encuentra con una institución digo club de los poetas muertos mentes peligrosas las películas de enseñanza no, este caso no es así acá la cuestión es otra hay una historia de amor muy fuerte entre él y una chica que no es su alumna trabaja en labores de mantenimiento en el lugar no es su alumna porque ella no quiere aprender a hablar y bueno es la historia de amor entre ellos dos y el debate de alguna manera la discusión entre ellos dos es que se aman profundamente una película además con mucha carne pero donde ella rebate muy fuerte pero muy fuertemente el hecho de que ella tenga que adaptarse al mundo de la gente que habla cosa que a él le rompe o sea le rompe su propio autoestima es una película realmente interesante en ese sentido a él le rompe su autoestima porque es el trabajo de él y él cree profundamente en su trabajo es muy buen profe hay muchas escenas de las clases la gente lo pasa muy bien en sus clases es un tipo re contra piola digamos pero ella no le interesa no le interesa el mundo del considera que no tiene por qué interesarle el mundo del sonido nadie tiene que hacerle a ella interesarse por el mundo del sonido si no es el mundo de ella porque ella tiene que adaptarse a eso otro bueno este es otro ejemplo así y la otra peli que que les quería proponer es una peli española del 2009 que se llama Yo también ¿sabieron? bueno es muy triste que que el conflicto sea el que es en la película pero el conflicto es un chico Down que se enamora de una chica y bueno la ama quisiera ser correspondido pero como no hay forma la verdad porque bueno es Down y ella no entonces por lo menos quiere coger entonces la cuestión es si ella ella someter someterse a la decisión moral de si mantener una relación sexual con un discapacidad mental o no de si hacerle el favor de hacerlo conocer el sexo o no porque no sé no tengo suficiente imaginación no porque no sé porque no no tiene sexualidad o tiene una sexualidad especial o no tiene una sexualidad que se deje que se deje ser educada porque porque bueno está esto de la educación sexual integral que ahora también se está hablando mucho ¿no? muy interesante que haya clases de educación sexual integral pero pero lo interesante lo importante no es eso porque lo importante en cualquier caso serían los contenidos de esas clases ¿no? no convertir la educación de la sexualidad en una sexualidad educada no educar la sexualidad para que dé como resultado lo esperable si va a resultar que eso eso esperable es que con los daos no se coge o o no o no cogen o ellos no cogen o no entre otro montón de cosas quiero decir sin meterme en cuestiones más obvias como cuestiones de género sexualidades disidentes y demás hay un tabú con las discapacidades en ese sentido ¿no? Interesante la peli para mí un gusto muy dura pero interesante y después me olvidé que quería contarles otro chiste ¿no? ya estábamos con los chistes hoy no es mi manera de proceder habitual pero bueno esto de alguien que vale ah bueno les cuento el chiste porque si no me les voy a explicar todo el chiste anden como van bueno es chiste son tres perros conversando uno un labrador un labrador dice el labrador les dice yo colaboro con la independencia de las personas ciegas y las ayudo a ser autónomas hay un pastor alemán y el pastor alemán dice yo combato el crimen y hago una sociedad más segura y el tercero es un chucho chiquitito dice yo como papel higiénico con caca claro en función de que en función de que ese es valioso o sea serían serían más valiosos más capacitados si quieren más capaces es la utilidad social lo que le da valor al ser humano es la utilidad es la función social que cumple no cumplir una función social un eslabón en la circulación del funcionamiento social hace menos valiosa a una persona o a un perro incluso son más valiosos entonces los perros policía y los perros lazarillos que los perros perros bueno porque porque pasa eso pasa eso con pasa eso con la administración de la vida a partir de los gobiernos ¿no? con lo que empezó a denominarse biopolítica con con la la organización y la administración de la vida como cometido del Estado el Estado que se mete en como no sólo en como hemos visto esta semana en qué cosa sea la vida el Estado se ponga a decidir qué es la vida sino en cómo debe vivirse la vida para para que tenga sentido qué hay qué hay que comer cómo hay que comportarse qué función social hay que ocupar bueno el Estado administrando eso los poderes atribuyendo roles y generando un resto un resto resto de gente que no se acopla como de alguna forma se resiste a las decisiones de los gobiernos sobre la administración de la vida entre otros tenemos el caso de las de las discapacidades ¿qué pasa? hay un polo al que no hemos llegado todavía ya llegamos ahora mismo que es el tema de la infancia claro porque los niños no trabajan digamos ponele ponele como todos los demás que estamos diciendo ponele que los niños no trabajan o en el Estado del Bienestar donde el Estado se hace cargo de cómo se debe vivir la vida los niños no trabajan ahora que trabajen por todos lados que todo el tiempo estemos viendo niños trabajando bueno pero es que eso no no terminan de ser los niños a los que protege el Estado es que Foucault decía cuando el Estado toma su cargo la vida y se encarga de hacer vivir hay también otra parte de población a la que se la deja morir se la abandona hacia la muerte pero bueno digo cuál es la función social esperable de la infancia la función que se espera de un de un niño una niña que se espera que haga que función se espera que cumpla y qué incomodidad genera un niño que no que no cumple esa misma función de la misma manera o que se resiste a cumplirla ¿no? Infancia etimológicamente significa el lugar de la no palabra del no lenguaje o sea que ahí serían los adultos siempre ahí sería más difícil el nada sobre nosotros o sea claro que sería posible pero esto se complica lo del nada sobre nosotros sin nosotros ¿no? porque es como que la infancia continuamente es nombrada es reprimida domesticada educada estimulada digo no era mi intención utilizar solo términos negativos pero todos son acciones que se ejercen sobre la infancia a través de de los adultos ¿no? una de las formas de trabajar con la infancia y de hacer todas estas cosas con la infancia con las infancias si quieren esto de domesticar educar estimular adoctrinar no sé millones de términos que se nos pueden ocurrir quizá una de las herramientas más poderosas es la literatura la literatura infantil está siempre corriendo el riesgo de ser otra cosa distinta a sí misma está siempre corriendo el riesgo de ser un libro de texto un manual de ética unas reglas de moral de comportamiento de lo bueno y lo malo está siempre al borde de poder ser utilizada como excusa para resolver un problema matemático pasan esas cosas como excusa para conocer la geografía de tu ciudad como excusa para aprender a respetar a los pueblos originarios como excusa para hacer caso y obedecer a lo que digan papá y mamá como excusa para respetar a los niños con discapacidad si si la literatura infantil es una excusa o sea no importa es un ejemplo una forma de adoctrinar en cómo debe un niño comportarse si no tiene irreverencia volvemos al principio si no tiene irreverencia pierde su gracia pierde su gustito se convierte en un medio en algo mediatizador para otra cosa en una en una forma de la pedagogía en una forma de la didáctica pero no una forma de arte no una forma de arte va perdiendo su su valor artístico y por tanto también va perdiendo su valor crítico su potencia crítica que algo tenga potencia crítica implica dejarte a vos pensar críticamente si te lo está contando si te lo está diciendo exactamente cómo vos tenés que comportarte cómo vos tenés que hacer si la moraleja por volver a la fábula está clara entonces eso no genera ningún tipo de potencia crítica yo siempre cito a Bataille a George Bataille que tiene un libro que se llama La literatura y el mal y termina el prólogo de ese libro diciendo que la literatura es la infancia por fin recuperada la literatura entera la literatura es la infancia por fin recuperada y se pregunta pero qué verdad tendría una infancia que gobernase o sea yo puedo recuperar la infancia mediante la literatura qué quiere decir recuperar la infancia y recuperar la irreverencia el desacato a las normas la transgresión la travesura el descrédito del mundo de las convenciones adultas el deseo de aventura el conocimiento de lo nuevo la sorpresa la investigación desprejuiciada la huida de los valores morales todo eso o sea la literatura es la infancia por fin recuperada pero qué verdad tendría una infancia que gobernase es decir si todo eso gobierna si triunfa todo eso si eso se convierte en ley deja de ser infancia la infancia siempre es algo menor algo que se resiste a las categorías adultas si se convierte en ley entonces ya no es más la infancia ya no es más el desvío ya no es más lo oblicuo que decía Susy ya no es más lo anómalo que diría Deleuze no entonces la literatura es la infancia por fin recuperada pero qué verdad tendría una infancia de gobernase definitivamente la literatura tenía que declararse culpable terminaba Tile su prólogo la literatura tenía que declarar tiene que declararse culpable todo el tiempo de ir contra lo correcto de ir contra la norma de ir contra el deber ser de estar en disidencia con lo establecido de resistir a lo que se espera de ella es culpable si la literatura si es inocente está castrada se convierte en lo que decíamos antes en un pasatiempo en una en un libro divulgativo sobre la gastronomía de Santa Fe se han escrito cuentos para conocer para en función de otra cosa para conocer la gastronomía de Santa Fe donde el objetivo es conocer la gastronomía de Santa Fe entonces los personajes cuentan sus cosas mientras mojan en la baña cauda es un ejemplo súper boludo este pero bueno hay hay un montón antiprincesas igual antiprincesas no es un buen ejemplo para nada porque no está pensado como literatura así que no nos vale pero bueno hay quien equivoca la finalidad de los libros de antiprincesas que no es una finalidad literaria es una finalidad informativa divulgativa no intentan tener un valor artístico y los compra para los chicos o los plantea eso como forma como una forma literaria en contra del cuento tradicional el cuento antiprincesas no es eso antiprincesas es bueno una información divulgativa con una carga ideológica muy fuerte sobre vidas de determinadas mujeres importantes de la historia como la tapada revita bueno bien entonces así las cosas la discapacidad en relación con la infancia se nos complica por todos lados porque si el el niño es el que hay que normalizar domesticar incluir y si además retomando todo lo anterior que dijimos si además el estado tiene a su cargo que el niño viva bien según los intereses de lo correcto lo adecuado lo normal y la literatura tendría que hacer otra cosa pero a la vez el niño tiene que ir a la escuela la escuela no está planteada para la irreverencia entonces ¿qué hacemos con la literatura en la escuela? o sacamos la literatura de la escuela se ha pensado también esa posibilidad que la literatura en la escuela no van juntas no van justamente por eso por el carácter subversivo rebelde de la relación que se establece con la literatura si se pone como central si se pone como obligatoria es más difícil generar un placer estético sentido de la transgresión y todas estas cosas que estamos diciendo ¿no? digo se ha escrito y se ha conversado mucho sobre todo esto pero no no es algo fácil no ha sido fácil para bueno no es fácil para los maestros si alguno de ustedes son maestros no se dicen pero no es algo especialmente desde luego no es algo como para resolverlo en dos palabras lo que es raro es la gente que lo plantea de una manera inocente ¿no? como como bueno los cuentos educan a los chicos en valor entonces a los chicos se los agarra se les lee cuentos en la escuela cuentos que los enseñan a ser buenas personas eso es lo grave después hacernos estas preguntas y no saber bien cómo responderla ir como a los cabezazos viendo un poco cómo se puede me parece que que es la forma ¿no? en fin hay una tradición contemporánea que se hace cargo de todas estas preguntas pero además a la que vamos más adelante pero está ¿qué ha pasado con las discapacidades a lo largo de la historia de la de la literatura hasta el siglo XIX digamos por ejemplo ¿qué pasa con las discapacidades en los cuentos tradicionales? yo tengo algunos ejemplos se me ocurren algunos personajes de los que si hay tiempo hablamos un poco ahora y vamos a seguir hablando mañana pero sí me gustaría que piensen esta noche mientras hacen cualquier otra cosa total tampoco les va a ocupar toda la cabeza en personajes que recuerden si quieren del cine también nos sirve también de personajes que recuerden de la historia de la literatura de los cuentos del imaginario que tengan algún tipo de discapacidad o que los podamos relacionar con todos estos discursos de los que estamos hablando porque por ejemplo patitos feos digo que nos generen discusión para sumarlos y conversarlos mañana a los que ustedes también traigan que por ahí no pensé o no se me ocurrieron o no conozco digo es más amplio que los enanitos de Blanca Nieves porque patitos feos ¿qué pasa con el patito feo? el patito feo nos 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 remite mucho a lo que hablábamos de la diversidad funcional porque lo que lo hace menos capaz es la discriminación porque él es un un pato como como los demás ¿no? o sea no lo hace todo igual que los demás es más hay un momento en el que se van todos a la charca al estanque en el original de Andersen y hasta se comenta que ese patito nada mejor bueno estas cosas de lo este relato de alguien que tiene una discapacidad de hacer las cosas mejor que el que no la tiene también aparece siempre ¿no? pero bueno cuestión que nada pía corretea sale más tarde del huevo pero igual sale del huevo tiene dos alas dos patas o un pico o sea pero no no recibe la aceptación de de su comunidad ¿no? por lo cual decidí abandonar su comunidad y bueno ya saben el final de este si lo saben porque es alto clásico ¿no? y millones y millones de variantes la que más me sorprendió es cuando empezaron a aparecer telenovelas con la con el bueno con la la trama de fondo del patito feo a veces menos evidente como Betty la fea y otras directas referencia explícita como patito feo o sea directa ¿no? pero es un cisne pero es un cisne al final no era el hecho de ser feo era solo la previa de una metamorfosis que lo convertía en en hermoso o sea que que lo haría era ser producto de la admiración de sus ex hermanos y de su ex mamá digo yo ¿no? porque eso no aparece en el en el cuento pero pero me parece que lo que lo que el cuento viene a decir es que los cisnes de no solo no solo que a él lo rechazaban porque no era un pato sino que los cisnes de chico son horribles me parece que hay algo de eso hay porque de chico no es según la descripción blanco y estilizado al revés es como gruesote desmañado camina peor con pato que ya es decir entonces es esto como de de pasar de feo al lindo va está lo de pasar de feo al lindo y está lo de lo de pertenecer a otra especie el hecho de el hecho de no pertenecer a esa especie es la que la que producía la la discriminación pero el héroe o la heroína no importa eso sobre todo a lo largo de la literatura clásica y del cine clásico cuya sombra es alargada siempre es un patito feo en el sentido de que de que siempre está fuera de tono fuera de especie siempre es alguien que es diferente diferente a a a los demás por la razón que sea pero bueno pueden pensar en cualquier película donde hay un héroe digamos un héroe un héroe a un héroe alguien que tiene lo que hablábamos antes del modelo de heroico de la discapacidad alguien que tiene que superar una serie de desafíos hasta encontrar su verdadero lugar en el mundo y al encontrar ese lugar en el mundo también restituye una enseñanza a su sociedad se me ocurre Harry Potter Harry Potter es diferente tiene una marca tiene un estigma de hecho en la frente que lo que lo marca como diferente en este caso porque es el niño que sobrevivió a la maldición de Lord Bordemort pero es es un héroe y por lo tanto es diferente a su sociedad es alguien que está desmarcado desclasificado fuera de la regla fuera de la norma si quieren no sé se me ocurren todos personajes de 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 literatura infantil pero me parece que la literatura para adultos también aparece todo el tiempo no sé pienso en en la la niña de de laberinto en la película esta de de David Bowie ella es distinta a las otras niñas y tiene esta cosa de ser solitaria querer quedarse en casa y tiene que superar una serie de desafíos y de pruebas para poder recuperar a su a su hermano cuando se lo llevan laberinto a veces lo que convierte a alguien en héroe y por tanto en protagonista que debe vivir una aventura no es el ser raro el ser distinto sino el que le pase algo accidentalmente le pase algo que lo descoloque que lo ponga fuera de lugar mago de Oz a ver Dorothy era una niña como las demás que vivía en Kansas y de pronto bueno tuvo la mala suerte de que a su casa se la llevó un tornado y cuando y cuando sale de la casa a la que se llevó un tornado de pronto está en otro lugar en un lugar fantástico y ella de todas formas eso es rarísimo ella en lugar de vivir ese mundo maravilloso que la rodea lo que quiere es volver a su casa quiere volver a Kansas entonces tiene nuevamente que superar una serie de obstáculos de desafíos y de pruebas para poder reinsertarse en en su sociedad digamos que es de la que ella quería volver a toda costa entonces por eso hay el relato de la heroicidad y de la discapacidad podrían estar bastante unidos pero hay algo que lo complica todo que es que el héroe al final se vuelve cisne ¿qué hacemos entonces? porque si alguien con discapacidad entonces para ser héroe en este sentido tiene que terminar volviéndose cisne como que tiene que perder su discapacidad hablando de telenovelas topacio ¿no? así que al final ve por eso puede ser la protagonista de la novela si no llega a ver al final no lo sé se hubiera complicado más quizás no la hubieran elegido no sé no hubieran hecho esa historia pero que haya un personaje con una discapacidad y que a la vez sea héroe pasaría solo si o suele pasar a lo largo de la historia de la literatura si el texto acaba mal y acaba de manera trágica mi ejemplo favorito es el soldadito de plomo por supuesto el soldadito de plomo le falta una pierna porque porque sí porque nació así bueno en este caso vino así de fábrica y se enamora de una bailarina a la que él cree como él de todas formas a mí me parece que él se hubiese enamorado de ella de todas formas que él el hecho de creerla como él lo hace pensar en la posibilidad de que ella también lo desee me parece que va un poco por este lado vieron que a veces el hecho de poder desear está bastante vinculado a la posibilidad de ser deseados no a alguien le cuesta más desear si está convencido de que no va a a recibir reciprocidad en ningún momento de la vida no importa o si importa pero no es la cuestión él él se enamora de ella y es una infracción comete una infracción porque ella es un ser superior entonces es castigado por un demonio negro dice Anderson a vivir una aventura una vez mi amiga Marta cuando era una nena no entendía bien qué significaba aventura qué era una aventura y se lo preguntó un compañerito del jardín le dijo ¿qué es aventura? el compañerito se quedó pensando y dijo aventura es pasarlo mal bueno entonces el soldadito de plomo vivió una aventura y efectivamente lo pasa muy mal lo tiran por la ventana como un juego lo meten en un barquito de papel unos nenes cae por la cloaca se lo come un pez cierra el círculo en que ese pez es pescado por la familia de la que partió ahí tienen reinserción en la sociedad de la que se partió pero vuelve con una pierna menos igual no vuelve convertido en cisne sí recibe una especie de premio por haber soportado esa aventura de manera heroica en el sentido de que queda como sentinela del castillo de la bailarina pero bueno en un momento determinado pasan dos cosas viene una corriente de aire se lleva a la bailarina y le hace caer al fuego de la chimenea y a la misma vez seguramente dice Anderson por obra del diablo negro a alguien se le ocurre tirar al soldadito a las llamas al fuego entonces bueno ahí tienen un héroe un héroe con una discapacidad pero que termina en tragedia de todas formas es mucho más potente el cuento así me parece no más potente en un sentido moral sino que esto del amor en relación con el fuego ellos arden los dos en las llamas y al día siguiente el único que queda es un pedazo de plomo en forma de corazón y una lentejuela del vestido de ella tiene como como una potencia trágica que en versiones contemporáneas que a lo mejor muchos de ustedes conocen en las que se mutila el final y cuando el soldadito vuelve de su aventura en barquito de papel la 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 simplemente queda con la bailarina y son felices ¿leyeron alguna de estas versiones contemporáneas? sí bueno hay en algunos libros de estos que simplemente ponen cuentos clásicos o donde no pone de quién son no son libros divulgativos donde aparecen cuentos y no ponen los autores entonces son como refritos o reversiones simplificadas y demás de cuentos que los originales son de Grimm o de Anderson entonces ahí he visto en versiones en las que el final es el que les digo es que el soldadito vuelve y entonces queda de guardián del castillo de la bailarina y chau y termina así en este caso ahí sí lo tendríamos convertido definitivamente en héroe pero ni es así como lo planteó Anderson ni ni se logra esa potencia del amor prohibido del amor que una cosa muy del amor romántico no en el sentido que se está diciendo hoy en día sino en el sentido del siglo XIX del amor que justamente porque no puede consumarse justamente porque es prohibido es más intenso y la única manera que tiene de consumarse es consumirse justamente en las llamas de la chimenea ¿no? extinguirse de manera violenta y definitiva bueno si quieren mañana seguimos entonces fíjense que se les ocurre que quisieran decir de algún personaje en concreto y ni mañana seguimos haciendo este bestiario esta galería de safari sí con no no lo no 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 no